Tengo que descubrir quién soy. Yo jamás pedí meterme en este pebo. Pero la verdad, Sandra de Luz, yo me aseguraré de eso. Hola, tengo que decir que soy una gran pa. Estoy muy, muy contenta de hablar contigo sobre esta nueva serie, Triada Netflix, que interpretas tres personajes, ¿no? Es como un reto. Cómo fue la experiencia y, si no, también la preparación. Pues muchas gracias por tus palabras, Sufí, qué linda. Hay un gusto estar aquí contigo. Triada es un reto y representa para mí una nueva faceta como actriz. Representa también una oportunidad para involucrarme en el proyecto en muchas otras áreas y en muchos otros sentidos más allá de la actuación. Y con el reto de tener tres personajes, tres personajes complejos que me llevaron como al borde de las emociones, de los sentimientos y que me permitieron vulnerarme al máximo para poder contar sus historias. Son tres mujeres que han vivido en tres mundos distintos, en tres situaciones distintas y un día se encuentran. Y entonces tienen que descubrir qué es lo que está pasando, cuál es su origen, cuál es la historia y el por qué se está dando esta situación. Y cada una empieza con su propia forma de vida, con sus herramientas, con su personalidad, a tratar de descubrir qué es lo que está pasando. Es muy interesante todo lo que vamos a contarles y que además estamos basados en una historia real. Todo lo que vamos a contarles es una historia que se basó y que se inspiró en un documental que nos cuenta una situación que se da en los años 60 y que hacían experimentos sociales con los gemelos, con los trillizos, para analizar qué es lo que tenía más peso, si la genética o las circunstancias de vida de los bebés. Creo que sé cuál es este documental de que estás hablando y quiero también justamente preguntar porque también es la productora, una de las productoras de la serie. ¿Cómo fue exactamente convertir este caso que es muy loco en una producción? Teníamos que obviamente pensar muy bien todo lo que tenemos que comunicar y lo que tenemos que comunicar es la verdad, la realidad de lo que se vivió en ese momento y de lo que pasa alrededor de todo este tema genético que existe y el cómo como seres humanos de pronto nos vemos expuestos a situaciones en las cuales no tenemos opinión, como es el caso de estos bebés. Es el llegar a este mundo y a los tres meses de nacido separarlos de sus familias, separarlos de sus hermanas y llevarlos a vivir a otra casa, a otras familias, a otras realidades para hacer un experimento. Y eso es injusto, ¿no? Empezamos también a cuestionar quién tiene el derecho de hacer eso sobre una persona. Y al mismo tiempo lograr tener una historia que nos permitiera entretener al público y que nos permitiera llevarlos a distintas emociones, a distintos lugares. Se vuelve un reto desde lo actoral hasta los guiones, hasta la realización, la producción, la tecnología que utilizamos para poder filmar esta serie. ¿Crees que este fue como el mayor reto para hacer las tres personajes? Porque ¿cuál fue el mayor reto o dificultad? Sí, es un reto muy grande. Me atrevo a decir que sí, el más grande en mi carrera al día de hoy. Y hay muchas complejidades. Había escenas que filmamos por 10 horas. Una sola escena podíamos estar 10 horas filmándola. Por la tecnología, por los efectos especiales, porque era una cosa matemática, milimétrica, de movimientos, de posturas. Más lo que implicaba la actuación, las emociones, los personajes, contar la historia, la fotografía, la dirección, el set. O sea, fue un trabajo de producción arduo, duro, complejo, pero que vale la pena. Eso implica esfuerzo, dedicación, trabajo y sacrificio, pero también una realización muy grande cuando se logra. Bueno, son tres personajes, tres mujeres. Y me gustaría de saber si puede dar como una característica más que tiene cada una de especial. Y si tú, como maete, por supuesto, te identificas más con alguna. Aleira considero que es una mujer muy inteligente, muy perceptiva, intuitiva, y que es capaz de llegar al límite de las cosas con tal de hablar la verdad. Beka es una mujer de acción. Es una mujer que a uno no le es suficiente. Es una mujer que va por lo que desea. Es una mujer que lucha. Es una mujer que investiga. Es una mujer que no se detiene y que podría en momentos parecer muy frágil. Tiene una fuerza tal que no la para nadie. Y Tamara es una mujer que ha vivido en una situación de calle, que ha vivido en una situación de vida muy complicada, en donde ha tenido que sobrevivir a las circunstancias. Es una mujer que ha vivido cosas muy duras, pero que parece en el exterior que es súper fuerte y súper irreverente, pero en realidad es una mujer súper sensible y una mujer que lo único que le hace falta es sentir estabilidad, seguridad, que no tiene que luchar, que no tiene que huir, que no tiene que defenderse. Son mujeres muy fuertes, ¿no? Y me parece también inspiradoras un poco. Así es. Es una serie también que me parece, no sé, tener un poquito cosas ocultas, también misterio y todo eso. Es otra serie, otra producción, pero en el oscuro deseo también teníamos todo ese misterio y suspense y todo. ¿Crees que ahora en tu carrera como actriz te gusta un poco más de hacer este género? Este es mi género favorito. Como espectadora, como público, este es el género que más me gusta. Disfruto muchísimo del suspenso, de los thrillers, de todas estas historias que nos mantienen al filo de las emociones para descubrir qué está pasando. Como actriz, disfruto mucho poder hacer distintas cosas. Así que el poder ahorita estar haciendo este tipo de proyectos me ha permitido explorar otra faceta, otras emociones, otros sentimientos y otras formas de contar las historias. Pero disfruto mucho hacer una comedia romántica, disfruto mucho hacer una comedia ligera, un sitcom divertido para la familia, disfruto mucho hacer algo que tenga que ver con más acción y con algo más intrépido. Y a mí, Maite, me encanta aventarme del paracaídas, del bungee. O sea, yo, Maite, soy súper aventurera en ese sentido. No soy miedosa. Entonces me encantaría explorar también en algún momento un proyecto donde la acción sea lo que más me permita desenvolver otras habilidades. Pero como actriz, disfruto todo. Es muy enriquecedor porque también aprendemos mucho. Estás embarazada. Enhorabuena, felicitaciones. Y además de estar haciendo la promoción de esta serie triada, también tenemos una gira, ¿no? Una gira de un grupo que Brasil no me gusta tanto. Y cómo estás haciendo la preparación para todo eso. Cómo estás haciendo, bueno, toda esta locura de regresar a Brasil también en una condición tan distinta. 20 años después. Brasil para mí siempre ha sido súper importante. Ha sido un apoyo total desde hace muchos años. Incluso cuando hice mi carrera como solista, cuando empecé a enfocarme más como actriz, he recibido muchísimo amor, muchísimo apoyo y siempre he sentido ese lado incondicional, apasionado de toda la gente de Brasil que hasta el día de hoy me ha hecho sentir querida y apoyada. Pero ahora, 15 años después, volver con RBD, volver los cinco juntos, volver a compartir un escenario, estar nuevamente con toda esa generación y las nuevas generaciones que se han sumado en este tiempo es un regalo al alma. Es un regalo gigantesco que nos llena el corazón de amor, de ilusión, de fuerza, de mucho compromiso. Tenemos una responsabilidad súper grande. Queremos hacer lo mejor de este show, disfrutarlo al máximo para poder llevarles el mejor concierto y que lo disfruten y lloremos y cantemos y bailemos y gocemos al máximo porque es una historia de amor de tanto tiempo que tenemos una ilusión muy grande. La verdad es que estamos deseosos y con mucho trabajo para poder llevarla a cabo, pero vale la pena porque es un tesoro y un regalo del universo el que podamos coincidir todas estas almas y estas personas a través de la música. Bueno, estamos muchísimos contentos con eso. Gracias, qué gusto que ahí las vayamos a ver. Cuídate mucho. Gracias por el espacio. ¡Natalara! No, 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 no.